Seguimos haciendo más poquito noticias Tiempo de saludar a Daniela Delfrari Porque hay actividad en la escuela agraria Yo siempre digo nuestra escuela Por excelencia de aquellos que queremos patagones La despegación y siempre tiene Un plus para, al menos para nosotros Y una vez más tienen destrezas y actividad El próximo fin de semana ¿Cómo estás Daniela? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes Bueno, contanos un poco acerca de la actividad Para el programa para el próximo 22 La actividad está prevista Para el día 12 de noviembre Perdón, 12 de noviembre No sé por qué dije 22 Faltan unos días Este 12 de noviembre Como todos los años Ya hace 23 años consecutivos Sacándolos de la pandemia Que la escuela abre sus puertas Con las destrezas criollas Para, bueno, mostrar un poco lo que hacemos Y unirnos como comunidad Bueno, ¿y cómo va a ser esa jornada? Está prevista con el izamiento del cabellón A las 9, 9 y media de la mañana Después, bueno, está dentro del predio Actividades con caballos Distintas pruebas de destrezas Contamos con un espacio De recreación para chicos Que se está previendo en las canchas aledañas Ahí al predio Van a haber puestos de gente Que se va a acercar Para también acompañarnos Y después va a estar la globa institucional Donde se van a mostrar Las producciones que se hacen diariamente Por parte de los chicos En los entornos informativos Y algunos de los proyectos Que los chicos han llevado a cabo Durante este ciclo lectivo Para la calidad educativa de la escuela ¿En qué horario se va a extender la jornada? Está previsto Desde las 10 de la mañana Hasta las 18 horas aproximadamente Hay que ver La cantidad de delegaciones De caballos que vengan Que nos acompañen La predisposición de la gente Que se reúna Y bueno Como todos los años Esperamos el acompañamiento De la comunidad Y como todos los años Ahora un buen servicio de cantina Exactamente Va a haber un rico asado Choritos Producidos por los chicos Y los entornos formativos de industria Empanadas Que nos va a estar acompañando La asociación cooperadora En este aspecto Y bueno Y nos reúne a docentes activos Docentes que ya se han jubilado Y a los estudiantes Centro de estudiantes Que se ha conformado muy bien Y que están trabajando fuerte para la escuela Así que realmente Un momento con muchas expectativas Bueno Te escucho No Y también agradecer En esta primera instancia La colaboración de los sponsors Que ahora A en brevedad Seguramente vamos a estar lanzando El agite publicitario Hemos conseguido 22 sponsors Que nos han dado una mano Como todos los años Como para dar inicio a la fiesta Y bueno Y estamos buscando todavía Pero ya muchos Nos han otorgado Donaciones de premios Para Para premiar A los jinetes Y a las distintas actividades Porque Va a haber también Que me olvidé de comentarte En el momento Del mediodía Una parte cultural Está también ahí convocada Distintas delegaciones De folclore Cantautores Así que realmente Este año Estamos muy Muy deseoso De que llegue el momento De festejar Contra la comunidad Bueno Como decía un poco al principio No les veía así Ni la escuela de Patagones Por excelencia Que es un poco De todos nosotros Aunque algunos No hayamos ido A estudiar ese establecimiento Pero todos Ahora tenemos Como un punto de referencia ¿No? Sí Es Nosotros que tenemos De corazón Puesto en la institución Es el pulmón Decimos nosotros Este espacio verde Que se da desparcimiento Para la familia Los fines de semana A los distintos jardines Que nos visitan Para hacer el recorrido En los entornos Donde están los animales Los vegetales Y demás Así que sí Podemos decir Que es una escuela activa Y que bueno En esta oportunidad Nuevamente Habrá la comunidad Para ser uno solo Gracias por decirlo Bueno Seguramente Más cercano Al momento De esta jornada Te vamos a volver a molestar Para seguir difundiendo Esta actividad Bueno Muchísimas gracias Por darnos el espacio Así que bueno Vuelvo a mencionar Este 12 de noviembre Desde las 9 y media De la mañana Los estaremos Esperando todos Con los brazos abiertos Para mostrarles Todo lo que hacemos Durante el año Bueno Seguramente vamos a estar Como todos los años también Gracias nuevamente No Muchísimas gracias Que estés muy bien Hasta pronto Gracias 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 Gracias